Bien, 11 de la mañana, 52 minutos, Carlos Carreño le saluda con información de último minuto de inmediato del Tribunal Supremo de Justicia con nuestra compañera Eyni Ángel. Eyni, buen día, adelante. Hola, buenos días. A esta hora me encuentro en el auditorio de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, donde a esta hora el presidente del TSJ, magistrado Michael Moreno, en compañía de la Junta Directiva, da lectura a un comunicado sobre el informe emitido por la Comisión Ad-Hot de la Oficina. Escuchemos sus declaraciones. A los compañeros periodistas. Los magistrados y magistradas que integramos el Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia judicial del país y gobierno del Poder Judicial, expresamos nuestro más contundente rechazo al informe publicado el 16 de septiembre del 2020, elaborado por una comisión paralela e impulsada por el hostil y minoritario autodeterminado Grupo de Lima, quienes el pasado año y durante el cuadragésimo segundo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, impusieron este mandato, cuyo principal objetivo es cuestionar al legítimo gobierno de Venezuela y sus instituciones. Este informe se apoyó en una hírita resolución que vulnera los principios del derecho internacional expresados en el respeto a la soberanía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia de los asuntos internos y la integridad territorial, e igualmente vulnera los principales pilares del multilateralismo, como son el diálogo genuino y la cooperación. Cabe resaltar además que la elaboración del informe se llevó a cabo de manera unilateral y parcializada, evidenciándose con una franca manipulación y el uso indebido del sistema internacional de derechos humanos, y neutralizando el trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, elaborando un informe paralelo con la finalidad de aniquilar la verdadera imagen sobre las garantías a los derechos humanos impulsada por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Además se pretende subrogar los protocolos acordados con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en temas tan sensibles, convirtiéndose esta supuesta misión independiente en un nuevo mecanismo de agresión que pretende esbozar y publicitar una serie de apreciaciones sesgadas y unilaterales sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Tal y como se ha expresado por los distintos representantes del Poder Público Nacional, el informe carece de los protocolos esenciales para la verificación y consolidación de la información obtenida, ya que no se realizó en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y se fundamentó en deposiciones de presuntas víctimas y testigos promovidos de manera anónima y unilateral, incumpliéndose el principio elemental de la transparencia que debe caracterizar cualquier actuación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por otra parte, este informe no vislumbra la verificación real de la situación jurídica de los presuntos agraviados. Su labor no fue promovida por la mayoría de los conglomerados de los Estados Partes de la Organización de los Estados de las Naciones Unidas, lo cual hace cuestionable su fuente, careciendo de la legitimidad necesaria para sostener y promover este tipo de documentos. La República Bolivariana de Venezuela es un Estado garante de la paz y de la progresividad de los derechos humanos. Desde el punto de vista constitucional, no sólo le otorga un papel preponderante, sino que subordina todas las actividades del Estado al respeto y las garantías de estos derechos. Por ello, resulta imprescindible resaltar que, por invitación del propio Jefe de Estado, Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, una comisión encabezada por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha venido trabajando in situ y en coordinación con las autoridades venezolanas en labores de seguimiento y verificación de la situación de los derechos humanos en nuestro país. Esta comisión ha establecido una agenda que, desde su instalación, ha sido acogida y fomentada por todos los poderes públicos del Estado e instituciones del Gobierno Nacional, acordándose un plan de trabajo coherente y en territorio venezolano, con la asistencia de dos funcionarios de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y entre ellos se ha permitido el acceso a los centros de detención y a las personas y lugares requeridos, acogiéndose en gran medida las recomendaciones que han planteado para favorecer la continuidad y progresividad de los derechos humanos en nuestro país. Lamentamos que estas prácticas, al margen de la racionalidad y de la buena fe que rigen las relaciones internacionales entre los Estados y los organismos multilaterales como las Naciones Unidas, sirvan de instrumento para tratar de entorpecer y destruir los procesos de diálogos establecidos entre el Gobierno Nacional y la oposición para la resolución pacífica y democrática de sus conflictos. Es evidente que tales acciones son promovidas por los enemigos internos y externos de Venezuela, quienes con doble moral pretenden cuestionar la aplicación y el desarrollo de los derechos humanos en nuestro país, escondiendo su grave crisis social y la erosión de estos derechos en sus propios territorios. Estamos convencidos que estas acciones forman parte de una vieja estrategia de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela y sus instituciones, quienes han venido coordinando esfuerzos tangibles en la consolidación de una cultura de paz y de entendimiento entre los venezolanos. Para los Estados miembros del autodeterminado Grupo de Lima, resulta negativo que el Gobierno Bolivariano consolide la cooperación y asistencia técnica con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Para concluir, alertamos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que el principal objetivo de estos promotores del odio no es otro que utilizar los derechos humanos como herramienta política para agredir a la institucionalidad democrática. Sin embargo, a pesar de estos ataques infundados que pretenden nuevas y mayores agresiones a nuestra amada República, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela seguirá siendo garante de la estabilidad política y de la paz, contribuyendo a la consolidación del Estado Social de Derecho y de Justicia que prescribe nuestra Constitución y al mismo tiempo favoreciendo el ejercicio efectivo de los derechos humanos como práctica indispensable para la consolidación de los objetivos consagrados en nuestra Carta Magna. Muchas gracias a todos. Ahí tenían las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia magistrado Michael Moreno quien en compañía de la Junta Directiva dio lectura a un comunicado rechazando el informe publicado por la Comisión Paralela que tuvo como fin cuestionar al legítimo gobierno del presidente de la República Nicolás Maduro Moros y así como también a sus instituciones.